En España, son más de las seis y media pasadas, cinco minutos. Pues bienvenidos todos a esta sesión, la penúltima del mes de noviembre. Les damos la bienvenida a los que no han asistido a otras sesiones. Tenemos ahí alguna información después que puede comentar Enrique donde se están empezando, se van a empezar a subir los vídeos o Emilce para los que quieran seguir viendo estos vídeos y también los de Gaspar, que también tiene el compendio de la doctrina secreta. Una aclaración que a veces yo hago y no siempre es frecuente, pero necesaria, es que estos estudios son, vamos a decir, parte del compromiso que tenemos los estudiantes de teosofía, de compartir algunas ideas o puntos de vista, y en este caso sobre la obra magna de HPV y la doctrina secreta. Ya llevamos, yo creo que casi dos años, empezamos creo que en principios del 2019, creo, si llevábamos a ser dos años, o creo que antes empezamos, sí. Me parece que sí, debemos haber empezado por el mes de finales del 2018, ahí en la rama de Bilbao, y hasta ahora, cuando ya no se pudo reunir físicamente o presencial, pues empezamos por Zoom. Eso sí, por Zoom empezamos a principios del año pasado, el 2020, por ahí de febrero ya estábamos trabajando por Zoom. Llevamos un buen rato. Y la idea es también preparar esa biblioteca, ¿no?, entre las conferencias de los lunes, de los domingos, de los martes de Enrique, y de todos los que de alguna forma están trabajando para que la teosofía se difunda. Aclaro, somos estudiantes de teosofía, y esto es un producto de los comentarios o reflexiones que podamos tener sobre la obra que estamos tocando. No significa que estoy dando cátedra, al menos en lo personal, no lo considero, sino compartiendo algunas ideas que puede que sean, ayuden a algunos a aclarar algunas cosas, y con la libertad de pensamiento que tanto se defiende en la sociedad teosófica, de que si hay algún punto de vista, como, no es raro, es raro, pero sí ha ocurrido, ¿no?, que pudiera no ser congruente con la manera de verlo de algún estudiante, pues ser respetuoso de esas ideas, no se trata de cambiar, ni de imponer, ni de dogmatizar, ni de convertir, trata de compartir. Con ese espíritu, pues, estamos trabajando y esperamos hacerlo más, este inicio del 2022, que por cierto, alcalde, el cartel ya está listo, lo han preparado en Rama Ceres, Cáceres, y cuando termine, bueno, yo creo que ya la semana que entra vamos a empezar a enviarlo, porque tiene los meses de diciembre, de enero y febrero, ya en el cartel las fechas. Son las mismas claves de su trato de que no se cambien para que no haya problema. Bien, vamos a, con nuestra introducción de vocación. Ah, bueno, los horarios, ya lo dejé, por si alguien tiene todavía dudas, aunque aquí me puede faltar algún país, pero más o menos, ¿sí?, para que alguien que tenga dudas, pues, pueda, pues, considerarlo. Vamos, estamos hablando de que en España siempre será de las seis de la tarde actuales, en el horario que hay, ¿no? La dedicación. Dedicamos este trabajo a la fuente de la vida una que está, que nos contiene, ¿no? Y dice así esta dedicación. Oh, tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Después, me gusta también la de la hermana Rada Burnier, la expresidente internacional, que nos dejó esta bella evocación. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirnos. volvamos a aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Finalmente, lo de los Upanishads, oh Pushan, oh Sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para aquellos que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea, y gracias. Bien, pues vamos a seguir. La dirección de las actividades de la rama de la sección española, actividades virtuales, ccte.gmail.com, para todos aquellos que quieran conocer hacer las diferentes actividades en España. Y acá, pues ya saben, la recomendación que se hace sobre la responsabilidad del estudio que hacemos personal, de tratar de poner en práctica lo que sabemos y aprendemos. La conferencia de mañana de Enrique es sobre ciencia y teosofía. Aquí están los datos de las claves para los que quieran asistir. Mañana, creo que es a las 10 y media hora de México. Sí, ahí está. Martes, 10.30 hora de México, por si están interesados. Les dejo unos momentos para que apunten los que quieran anotar las claves de Zoom. Esto tenemos el próximo día 28 esta semana que empieza el domingo. Tenemos a Fernando Adetorrijos en la conferencia que va a dar el despertar de los sentidos astrales. Para los que también están interesados, abajo están las claves. Se puede decir que esa es la última conferencia de los domingos que se da. Porque ya la siguiente ya estaremos en diciembre. Para aquellos interesados y puedan anotar las claves. si recuerdan ustedes el monográfico que se promovió sobre los sueños en la enseñanza oculta. Este monográfico nace de los estudios que estamos haciendo. va a ser esta semana este viernes 26 en horario de España sería a las seis y media y los demás horarios. Si yo abriría como ahora abriremos a las seis de la tarde aquí pero empezaremos a las seis y media. igual que hoy. Se ha mandado un material bueno, hasta donde podamos decir a todos para de lectura y unos diagramas para explicar mejor la temática de los sueños desde el enfoque de la tradición oculta. Creo que este tema les va a interesar. Yo soy el primero en haber vamos a decir clarificado cosas al haber abordado la esta enseñanza de HPV en el pequeño libro de los sueños y de otros materiales que vienen de la de las la colección de escritos que ella dejó en varios volúmenes. Bien, ahí están las claves para los que quieran este viernes 26 seis de la tarde abrimos seis y media empezamos hora de España que es igual que hoy ¿sí? solamente que les va a ser en viernes el monográfico. Si alguien no tiene la no recibido el material pues puede escribir aquí en el chat su dirección y se lo mandamos como yo lo hemos hecho en otras ocasiones. Bueno, pues vamos a empezar. me gustaría que reflexionáramos antes como se acuerdan la vez hace dos sesiones pusimos unos pensamientos para reflexionar sobre ciertas declaraciones importantes en la enseñanza oculta y que reflexionáramos y nos y diéramos nuestra personal percepción de ellas y aquí viene la que encontré y me gustó esta con un diagrama muy antiguo que hice en el 2002 y dice así desde los dioses hasta los hombres desde los mundos hasta los átomos desde una estrella hasta una débil vela el mundo de la forma y de la existencia es una inmensa cadena cuyos eslabones están todos conectados vuelvo a repetir desde los dioses hasta los hombres desde los mundos hasta los átomos desde una estrella hasta una débil vela el mundo de la forma y de la existencia es una inmensa cadena cuyos eslabones están todos conectados y este diagrama yo lo recuerdo que lo saqué hace 2002 2000 hace 10 años va a ser 10 años ya que lo hice para una presentación acá tenemos la la seidad o el absoluto y aquí tenemos a los tres logos que hemos estado estudiando y como ellos se reflejan se reflejan en este universo material desde los planos más sutiles hasta los más densos y hay un movimiento el movimiento no es en línea recta sino que el movimiento es en forma elipse si vamos así se va moviendo la energía y por supuesto a medida que se va retirando de la fuente se va condensando como glóbulos de leche en aceite y se va formando las galaxias dentro de esta galaxia pues está nuestro sistema solar que tenemos acá que también responde al mismo patrón al patrón logóico que viene aquí reflejándose y dentro del sistema solar pues también está la tierra que también responde al mismo patrón y sobre todo la humanidad la humanidad tiene el mismo patrón de desarrollo que tiene el cosmos la humanidad los grupos sociales la familia y hasta llegar al ser humano donde nosotros tenemos en nuestro ser en nuestra parte profunda espiritual a esos tres logos si puede decirlo así o sea somos el templo como decía el maestro Jesús el templo del Dios vivo o sea es una cadena interminable que está toda conectada con la fuente una de vida lo interesante acá es que si nosotros que yo hago la pregunta y me gustaría Emilce que abriéramos los micrófonos unos momentos qué consecuencia tiene esta declaración de HPV respecto a nuestra vida y a nuestro entorno ahí está abierto sí algún comentario sobre el texto de pensamiento este sí sobre este pensamiento bueno en nuestra vida sí Patricia por favor creo que aquí nos está buenos días a todos este aquí nos está dando un tema muy importante que es la unidad en todo acto que nosotros hagamos va a perjudicar a los demás este porque estamos unidos ¿no? y al final de cuentas somos una cadena cuyos eslabones estamos conectados se refiere a la unidad más que nada muy bien sí qué consecuencias trae esto en nuestra vida José Leonor por favor bueno yo siento que lo que tenemos que abrir es la conciencia de que somos uno o sea tenemos a los tres logos dentro de nosotros y y el cuaternario que es con lo que creemos que estamos actuando entonces esta esta declaración para mí es es decir yo soy ello en chiquito pero yo soy ello o sea yo tengo todo el poder todavía en perspectiva o sea todavía lo tengo que desarrollar como debe de ser porque también si lo desarrollo de manera incorrecta pues entonces tengo todo todo lo que yo haga está cae sobre de mí porque soy responsable tengo que responder a ello bueno eso es lo que yo pienso si muy bien Leonor gracias si hasta luego si yo pienso que también tiene que ver con la separatividad que es una ilusión nada más gracias si exacto la malla o la o la sensación de esa ilusión de que estamos separados es parte de vamos a decirlo como lo hemos estado estudiando de esa vamos expansión de majar la mente necesaria para la evolución muy bien a ver Emilce con C si para mí lo mismo pero mandados por unas leyes divinas que digamos son nunca se deben dejar de cumplir ni nosotros ni la naturaleza o sea todo todo cumple una una ley divina todos tenemos una ley divina incluso las plantas el mundo hay una una especie de vamos a decir así una esa es una inmensa cadena hay una inmensa red que nos contiene a todos la responsabilidad es de que lo que nosotros hagamos afecta a todo ese todo aunque no percibamos los efectos directamente gracias Emilce Ángela por favor si bueno pienso que además de que nos está diciendo de la unidad que todos somos uno con todo con la seidad con todo pues también nos está haciendo un llamado a la fraternidad que es uno de los principales efectos de entender que somos uno con todos es fraternal es realmente fraternal es uno con otro que todos somos uno desde mi punto de vista gracias muy bien Ángela gracias José Luis por favor si yo quería comentar bueno un poco parecido a lo que acaba de comentar no recuerdo el nombre Ángela bueno recordar aquel aquel asioma que dice que cuando un gran ser da un gran paso el resto de la humanidad da ese mismo salto verdad entonces a mí me parece desde mi punto de vista este comentario este escrito lo que está señalando es que si todos pertenecemos formamos parte de esta cadena inmensa cuyos eslabones están todos conectados esto quiere decir que en el momento que nuestro estado de conciencia alcance ese no ese nivel pero un nivel que abarca esa esa visión evidentemente estamos obligados me permito decirlo de esta manera a a trabajar en esa misma dirección no no en otra dirección contraria verdad entonces es un poco señalar esa idea muy bien gracias José Luis Ernesto por favor aquí me recuerda la vida una que todo está conectado desde lo más pequeño hasta lo más superior como va descendiendo o reascendiendo lo que es la vida que se manifiesta en el movimiento porque todo se mueve desde un átomo desde el ego hasta la ciudad exactamente tú le has dicho eso todo está unido todo se mueve en realidad eso nos hace corresponsables de que nuestros pensamientos palabras y actos pues afectan al todo muy bien gracias Ernesto a ver Ricardo por favor y gracias Isaac para mí también aparte de lo que han mencionado los anteriores hermanos acerca de la unidad y la responsabilidad que se me hace magnífico yo también interpreto esta sentencia como cuando nos has dicho como es arriba es abajo porque para mí hace una analogía muy bella por ejemplo habla de dioses y hombres o sea lo grande y lo pequeño los hombres pero también los hombres siendo pequeños también podemos ser grandes habla de los mundos y los átomos otra vez lo grande y lo macro y lo micro y habla de la estrella y la vela entonces hace una una connotación muy muy bella y muy interesante para mí es también diciendo como es arriba es abajo muy bien gracias Ricardo por favor Bermari bueno yo lo que quería comentar es lo siguiente me quedo mucho lo jalo también aparte de lo que acaba de decir este Ricardo en realidad en el párrafo habla de de cosas que son de carácter físico cotidiano que nosotros les damos un carácter de no vida entonces siempre esto me hizo recordar una ocasión una persona que bueno está de alguna manera en estos caminos pero a lo mejor otros caminos pues pero siempre pensando en la espiritualidad decía es que nosotros también podemos este atender a que si si yo de alguna manera armonizo con 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 los objetos que no tienen vida también estos tienen una respuesta favorable y nos citó el caso de que en una ocasión tuvo un accidente y una llanta se le se le descompuso y y había un largo trayecto en el camino y entonces ella se fue concentrando en esa armonización del objeto con con ella para llegar a su destino de manera eficiente y así lo logró este a pesar de que la llanta ya no estaba en buen estado entonces yo me pregunto esto siempre he pensado que que lo inanimado tiene tiene algo que con lo que yo me conecto este lo entendería yo en en el orden de ideas de lo que acaba acabas de explicar Isaac gracias gracias este a ver este Emilio ya no vale bueno si Emilio no había levantado la mano pero la he bajado porque ya todos los hermanos están comentando suficientemente vale Emilio gracias podés cerrar este Emilio otra vez el micrófono vamos a proseguir bueno bien entramos a nuestro estudio y estamos en el párrafo 2 de la tercera estancia de Cosmogénesis que dice cunde la vibración y sus velos sus veloces alas tocan al universo entero y al germen que está latente en las tinieblas tinieblas que alientan sobre las dormidas aguas de la vida estamos hablando de que hay una vibración después de que el pralaya ha estado vigente durante el mismo tiempo que fue el anterior Mambantara ahora empieza otra vez a despertar la posibilidad de un nuevo universo pero empieza con una serie de comentarios que hace HPV o más bien la obra que es consultada y que se comenta y que dice lo siguiente dice cunde la vibración y sus veloces alas tocan al universo entero significa que de esta fuente del absoluto de la seidad que aquí la tenemos en el estado de la noche de Brahma empieza a haber una vibración nuevamente que genera ese plano de manifestación la Prakriti y al Logos inmanifestado en el centro ¿sí? y yo puse esas líneas mostrando que la vibración está cundiendo y está empezando a moverse todo el cosmos aunque todavía aquí estamos hablando de lo inmanifestado y aquí vendrá el segundo Logos el tercer Logos los Mahat los siete primordiales y el huevo del mundo y aquí tenemos el huevo del mundo el universo ya material el fenomenal que tendrá que estará en el Mahabhambantara y tendrá una determinada duración durante un tiempo y un espacio acuérdense que hemos hablado del tiempo y del espacio que nos los da el segundo Logos y cuando se llegue a agotar esa energía ese tiempo y ese tiempo que tiene nuestro universo nuevamente volveremos al Mahapralaya que ya habíamos comentado que puede ser o una contracción nuevamente donde emanó todo o sea una contracción o una disolución lenta poco a poco porque esa energía que impulsa esa esa vibración que impulsa esa causa que impulsa a generar este cosmos estaba latente en las tinieblas en estas tinieblas que ven ustedes aquí y y que estaban sobre las bellamente dice sobre las dormidas aguas de la vida o sea poéticamente HPV o el pasaje de la literatura del libro de Tzian nos dice que aquí estaba contenida la vida de una manera muy especial pero es que no puede ser de otra forma porque el universo emanó o irradió de esta vida de este absoluto de esta seidad yo estoy yo estoy actualmente dando un repaso a a Taimi yo les recomiendo como ya Enrique lo hizo en las sesiones de la ciencia y teosofía les voy a mandar algunos pasajes de lectura de la obra del hombre Dios el universo de Taimi él hace una bueno él le da una una visión a la enseñanza oculta muy que puede ayudarnos a entender mucho más algunos elementos y pone ejemplos como él fue un químico famosísimo encargado en la sociedad teosófica de responsabilidades muy amplias etcétera él murió en época él fue estuvo en época de Sri Ram responsable de mucha actividad entonces yo recomiendo que se dé lectura por lo menos a los tres capítulos de el hombre Dios y el universo de todos modos yo voy a buscar la manera de enviarles por lo menos esos tres capítulos a través de los de la siguiente de la conjunto con la siguiente guía de estudios para que lean ustedes poco a poco ese material sacaremos algunos párrafos de lo que dice Taimi sobre el absoluto sobre la él le llama absoluto no le llama seidad le dice absoluto y él maneja tres cosas el absoluto lo he manifestado y lo he manifestado tres cosas absoluto que sería este centro oscuro si ustedes lo ven este es el absoluto lo he manifestado el primer lobos acuérdense que el lobos primer lobos todavía no se manifiesta es la potencialidad de todo lo que va a surgir y Mula Prakriti que lo contiene y lo manifestado que ya es el universo son los tres elementos importantes recuérdenos lo absoluto lo hay manifestado y lo manifestado eso nos puede dar cuando esto vaya se agote el tiempo el tiempo del Mahabambantara volverá otra vez a acercarse a lo inmanifestado y nuevamente volveremos al absoluto retornaremos es un sistema es un constante devenir ahora sí que de manifestación disolución manifestación disolución y le llaman en la India los días y las noches de Brahma la noche de Brahma es cuando está el absoluto en esta que se ve como oscuridad y el día cuando se manifiesta en este cosmos aquí lo vemos en el diagrama que ya conocen ustedes y que ya lo uso ahora con más frecuencia por la facilidad está por acá el absoluto toda esta oscuridad representa el absoluto el absoluto irradia un tema muy interesante que también toca es que perdón si realmente del absoluto se irradia para formar Mula Prakriti o sea el plano de manifestación del padre madre y de ahí nace el hijo que es el primer logos inmanifestado quiere decir que después de esto viene el segundo logos espíritu y materia y después el tercero Mahat y a continuación de ahí los 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 siete primordiales las primeras jerarquías en la primera creación después vendrá la segunda creación la fenomenal y el universo que conocemos material esto a niveles diferentes de subestados sutil de lo más espiritual a lo más material que quiere decir que no puede evitarse pensar que la seidad está dentro de este cosmos porque estamos contenidos por ella en aquel entorno que nos rodea de esa aparente oscuridad o aparente absolutidad Taimi lo insiste mucho es inevitable no considerar que que hay algo de esa seidad en nosotros si ya sabemos que todos tenemos a estos tres logos en nuestro ser es lo que llamaríamos la estructura profunda de la monada pues contenemos también al madre padre y también ese elemento esa radiación que la seidad plasmó ese impulso llamarlo así que es la radiación que la seidad plasmó en ella misma para generar este universo de la monada pitagórica que se dice también que permanece en la soledad y en las tinieblas a manera de germen la idea de hálito de las tinieblas moviéndose sobre las aguas durmientes de la vida que es la materia primordial con el espíritu estamos hablando todavía de la fase de la primera creación ese espíritu esa irradiación del absoluto en la en la materia primordial en el mula prakriti es como si se moviera el el pasaje bíblico que dice en el génesis y el espíritu flotaba sobre las aguas de la vida etcétera etcétera estamos hablando el espíritu sería el espíritu del padre de la radiación sobre las aguas de la de mulaprakriti o sea de la materia primordial porque ellos son el padre madre acuérdense los dos el gran plano de manifestación y de ahí surge el primer logos yo creo que ese diagrama no sé si lo volví a incluir permítanme permítanme yo creo que debía haberlo integrado pero estamos a veces un poco no no lo traigo aquí y eso que lo pensé aquí está miren dice la madame en la doctrina secreta dice tengo a la vista un manuscrito arcaico hay en la primera página un disco de perfecta blancura este es mulaprakriti alrededor está el absoluto si eso es el símbolo y esto es muy importante ahora dice de ese plano de manifestación que será el futuro universo donde va a surgir todo dice la diferencia surge el espacio potencial el primer lobo sin manifestado dice la la diferenciación primera en las manifestaciones periódicas de la naturaleza eterna sin sexo e infinita surge el primer lobo sin manifestado todo el potencial centrado ahí esperando imagínense la gran explosión del big bang estoy usando esa analogía no es la mejor pero puede servir esperando todo todo centrado concentrado esperando el momento en que el impulso la causa genere el universo por fases como hemos hablado pues viene el punto se transforma en un diámetro lo interesante acá es que es el espíritu y la materia simboliza una madre naturaleza inmaculada y divina en el infinito absoluto que lo abarca todo eso se le considera el madre padre el espíritu y la materia la luz y la oscuridad y después dice el germen interno de donde se desarrollará el universo el todo en el cosmos infinito y periódico germen que es latente o activo periódico periódicamente y por turnos o sea este lo posnamos acá en grande entonces el cosmos en la eternidad antes de volver a despertar y cuando empieza a despertar ya tenemos a la manifestación que es el germen potencial el centro donde está todo todo esperando en el lobo sin manifestado para surgir en el segundo lobo en bajar la mente y en todas las jerarquías que después vendrán y volvemos a nuestros diagramas si estamos hablando de este círculo el punto aquí el centro el punto de la cúspide del triángulo y las dos fuerzas espíritu y materia que es el segundo lobo recuerden que acá estamos todavía en la manifestación con espíritu y materia estamos en el espacio tiempo eso es muy muy interesante que estuvimos viendo y después viene majad la mente la mente estamos relacionados después vendrán aquí las jerarquías en la primera parte del universo emanar la emanación o primera creación después la segunda creación fenomenal esta es la nominal y esta es la fenomenal y por supuesto todas las jerarquías que están poblando todo este cosmos si ustedes se dan cuenta este universo está contenido dentro de quien de la seidad o absoluto o sea no estamos fuera estamos contenidas en ella obvio en un espacio especial si quieren verlo así aunque esto pudiera ser limitado en la profundidad de la enseñanza para que ustedes se pongan en el contexto vean en una fuente serena y tranquila sueltan una gota de agua cae la gota de agua y empiezan a abrirse ondas imagínense así el cosmos el el lobo sin manifestado es la gota que aún no cae en el en el agua de la vida la madre y el padre que es de todo el material que está ahí todo el agua cae la gota y viene el primer impulso la primera onda que se empieza a abrir genera otra 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 y el cosmos empieza a desplegar ese es el Mahabandantara el nuevo universo pero ese impulso llegará a una supóngase que la orilla se lo pone que en la orilla hay este un muro en forma redonda del cosmos y que cuando llegan llegan las ondas rebotan y tienden a qué a volver a regresar al centro y otra vez son distorsionadas por las siguientes ondas que están yendo así estamos constantemente en este cosmos el flujo y reflujo de la vida de la de la energía cósmica en nuestra naturaleza tanto en nuestra vida ustedes pónganse en su propia naturaleza somos el microcosmos hemos nacido de un huevo y un rayo el rayo vamos a hablarlo así de la vida una de la fuente de vida es un ejemplo una analogía que puede servir fecunda el óvulo y se empieza a reproducir vienen las diferentes partes del cuerpo esta linga sharira que empieza a acomodar las células para diferentes órganos y figura del cuerpo linga sharira o la copia el doble etérico está el modelo nuestro y empieza a moverse todo eso hasta que se forma el feto y después vienen los nueve meses para que el niño nazca del viento de la mar la estructura de nuestro nacimiento y desarrollo y final el maha el maha pralaya nuestro o el pralaya nuestro individual o sea la desencarnar o el morir sigue el mismo patrón que el cosmos hay una expansión hasta llegar a los 35 o 40 años vamos a llamarlo así esa expansión parece detenerse un tiempo dependiendo de muchas razones y después viene la que la contracción y el traje que antes era losano fuerte lleno de de juventud empieza a que a perder esa losanía la energía empieza a reducirse aparecen las las imágenes o figuras de vejez y el cuerpo se empieza como a encoger perdemos altura nos vamos vamos reduciéndonos como el cosmos simbólicamente y viene el momento de la muerte si es una muerte natural si mucho de lo que insiste HPV es tomar analogías para poder ejemplificar estos temas que de entrada a veces pueden parecer un poco complejos para su comprensión dice las aguas de la vida o el caos estamos hablando el principio femenino en el simbolismo son el vacuum o sea la base para nuestra visión mental en el cual yacen el espíritu latente y la materia o sea las aguas de la vida contienen al madre padre mula prakriti están ahí acuérdense que esas aguas de la vida están esperando que esa primera causa que ha que ha influido la radiación del absoluto sobre él mismo y generado las aguas de la vida ese plano de manifestación se están moviendo es una de las características que tiene el movimiento y todo esto fue lo que hizo asegurar a Demócrito según su preceptor Leucipo que los principios o elementos primordiales de todo eran átomos y un vacuum en el sentido del espacio pero no un espacio vacío pues la naturaleza aborrece el vacío según los principios peripatéticos y todos los antiguos filósofos aquí hay un tema que que lo hemos tocado siempre de por encima el vacío y lo pleno lo pleno y lo vacío que está vacío y que está pleno si ustedes analizan al espacio que aparentemente supónganse que ustedes quitan de este espacio todas las una noche en el universo en el una noche donde está llena de estrellas eliminen todas las estrellas que es decir todos los planetas y las galaxias que queda el espacio está vacío o está lleno está vacío y está lleno tienen las dos características está vacío desde el punto de vista de lo material pero está lleno de la esencia de la fuerza de que contiene todo ese universo en él mismo la mula mula prakriti potencialmente nuestro espacio que aparentemente es un vacío es el potencial que contiene todas las posibilidades cuando emana pero también cuando se recoge aparentemente no tiene nada y lo tiene todo estos principios que pueden parecer en algún momento más complejos para alguno de nosotros nos pueden ayudar a entender conceptos tan elevados como el Sutra del Diamante en la tradición tibetana o algunos otros conceptos que Taimi también presenta ahí y HPV presenta en Cosmogénesis y que veremos en las siguientes estancias después de terminar la tercera en todas las cosmogonías el agua desempeña el mismo papel importante no estamos hablando del agua física es el agua de la vida o sea el cosmos es como un mar inmenso ese 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 espacio es como un mar la mula parakriti es como un mar donde se mueven las fuertes fuerzas pero ese mar es de energía no es de el de agua ahí es simbólico es la base y origen de la existencia material bueno simula parakriti que después cuando venga la manifestación se llamará parakriti entonces yo aquí pongo imagínense este es el lobo sin manifestado emanando el espíritu y la materia la dualidad famosa y el cosmos está aquí en los diferentes planos imagínense desde los más cercanos está Mahat y los siguientes primordiales a los siguientes planos cada vez más alejados de la fuente hasta llegar al plano material al plano más material donde está nuestro universo manifestado porque hay subplanos espirituales más de desde lo material a lo espiritual se van acercando más a lo espiritual de lo espiritual hacia lo material nos vamos alejando y todo esto está lleno de jerarquías divinas de seres de dioses que lo que contienen todos los planos y son los famosos arquitectos y constructores del cosmos responsables de las galaxias y de los sistemas solares y de los planetas o sea toda la vida que hay en el cosmos todas las formas el cosmos completo está lleno de vida contenido por la vida desde como dice HPV desde la más elevada divinidad hasta el infusorio todo está en una cadena contenidos en una red de vida entonces viene el punto 3 de la de la declaración de la estancia dice las tinieblas irradian la luz obvio que las tinieblas vienen de la luz y ahorita veremos que luz y la luz emite un rayo solitario en las aguas dentro del abismo de la madre eso es importante el rayo traspasa el huevo el rayo hace estremecer al huevo eterno y desprende el germen no eterno que se condensa en el huevo del punto esto es muy poético de HPV a ver si tengo aquí a continuación en un diagrama no vámonos para atrás el rayo irradia el absoluto en un plano de manifestación la mula prakriti y se forma la base del espacio primordial el madre padre ahí está contenido todo y de ahí emana el primer logos el hijo que después será el marido el padre es el hijo y a la vez el esposo cuando el primer logos y manifestado se convierte en segundo logos y emana y emane de ahí la vida hacia el cosmos material el espíritu la materia la dualidad no puede evitarse la dualidad en este cosmos de acuerdo a la tradición oculta aunque todo es la unidad es la unidad de vida el absoluto pero hay una dualidad manifestada y por lo menos y también hay una mente mahat la mente la mente universal todo esto aparentemente está en potencial aunque ya hay espacio y tiempo pero quienes son los que reciben esa mente y son los que de alguna manera le dan vida al recibir las acuérdense los siete primordiales que aquí nos depone las siete jerarquías de las cuales se emana todo el cosmos ellos son los portadores de esa de esa de esa mente universal y la transmiten a las siguientes jerarquías en los siguientes subplanos en diferentes grados de espiritualidad desde lo más espiritual hasta lo menos espiritual llegando a la materia física a Prakriti ya a la materia donde se forman las galaxias y el universo material entonces si ustedes anotan anotan en el pasaje dice las tinieblas irradian la luz pues sí todo emana del absoluto de la seidad pero las tinieblas son verdaderamente la luz y la luz que emana ya es una una luz reducida porque es una luz que está en el mundo manifestado finito o sea las tinieblas son la luz verdadera y no la percibimos porque están en la eternidad y este punto es muy importante yo creo que la luz que ahorita me ilumina es la luz real no esta es una luz de este universo y de este mundo material y por lo mismo esta luz es relativa a este universo y es finita tengo un sistema eléctrico que me permite tener esta luminosidad tenemos un sol pero el sol es finito tendrá tarde o temprano que desaparecer nuestro sistema solar sucumbirá como sucumbirá la galaxia y como sucumbirá todo el cosmos cuando venga el Mahatralaya la verdadera luz es el absoluto las tinieblas aparentemente dice irradian la luz y la luz emite un rayo solitario en las aguas o sea el rayo que emite en las aguas es en las aguas de la madre padre dentro de la mismo de la madre ella es la sustentadora el rayo traspasa el huevo virgen que es el huevo mula prakriti la esfera blanca que es el plano de manifestación el rayo hace estremecer al huevo eterno o sea todo el cosmos que va a surgir y desprende el germen no eterno que se condensa en el huevo del mundo esto tiene connotaciones muy profundas y nos llevaría incluso este párrafo varias sesiones pero yo estoy asumiendo que ustedes están reflexionando y teniendo este estudio de entrada como vamos a decir como un preámbulo a los estudios personales ya que volvamos a estudiar nuevamente la doctrina secreta cuando terminemos el primer tomo a repasar me piden que volvamos a repasar el segundo tomo el tercer tomo que habíamos ya hablado otra vez antropogénesis pero eso todavía no está por decidirse lo veremos entonces este pasaje viene en la guía de estudios estudienla reflexiónenlo traten de transmitirlo con sus propias palabras que entienden si si ustedes si ustedes analizan aquí es una serie de rayos de emanaciones que nos llevan a el absoluto irradia y genera el primer el huevo primordial mula prakriti de ahí nace el hijo el lobo sin manifestado después este hijo genera como es un centro potencial genera el espíritu el segundo logos y la materia ese rayo traspasa pasa del absoluto al primer al logos sin manifestado del logos sin manifestado al segundo logos del segundo logos al tercer logos y de ahí al cosmos ya se empieza a pasar por la primera creación y después la segunda creación ese impulso que viene de la seidad viene atravesando todos los niveles desde lo como les dije desde la seidad lo manifestado hasta lo manifestado viene atravesando el rayo de vida una de la espiritualidad de la seidad si quieren verlo así por eso les decía que estamos envueltos y empapados y contenidos por la seidad como decía Pablo y traspasa ayudados porque la materia también es espíritu más que condensado ustedes ven esta esta mesa yo tengo aquí esta este boli todo lo que nos rodea nos parece inanimado porque decía ahí Bermari que inanimado que hay inanimado en este cosmos pregúntense que le hemos dado una clasificación inanimada porque yo tengo aquí una planta pues sí veo la planta que se mueve y crece y se desarrolla y esto pues está ahí como estático pues los átomos de esta de este boli o de esta pluma o de este boli que arrojó están vibrando y esa vibración tiene que ver con fojates que ha alimentado los átomos y a los electrones para que estén vibrando y esto no se desintegre y no se desintegre en las mesas ni las paredes ni nosotros o sea hay una fuerte fuerte impulso en todo lo que nos rodea y dentro de nosotros como un cosmos ¿qué hace que nosotros nos hayamos desenvuelto desde el feto hasta el adulto? en mi caso yo tengo 75 años o sea ¿qué fue qué impulso me trajo hasta los 75 años? piénsenlo es si quieren como analogía es el mismo impulso que hace que el universo emane desde una esperma y de un óvulo ahí está el ejemplo que estamos poniendo aquí en este diagrama todo empezó con la radiación del absoluto fecundó el plano de manifestación que es la misma naturaleza del absoluto solamente que vibra en otra frecuencia y de ahí todo el cosmos después en las diferentes fases yo soy producto de esa de esa representación a un nivel de microcosmos o sea en mí está reproducida el modelo de como es abajo es arriba el modelo del cosmos pero obvio limitado al desarrollo humano pero representado en nosotros el impulso que me hizo pasar del recién nacido al bebé del bebé al niño del niño al adolescente al joven al adulto de primera edad segunda tercera edad cuarta edad porque ahora ya está cuarta ese impulso es el mismo impulso que hace que un universo se manifieste y cuando el impulso se agota ¿qué ocurre con el traje con nosotros? empiezamos a perder pues la lozanía como les dije la fuerza el agotamiento empieza a reducirse la vitalidad y entonces el traje empieza a envejecer hasta que llega la decrepitud y viene la desencarnación exactamente el universo le pasará lo mismo no en el sentido igual que un ser humano pero puede yo les dije o puede haber una disolución porque el impulso se agote y el universo se disuelva o puede haber un regreso a la fuente ¿no? es un tema que pudiera ser a veces de discusión el rayo solitario emitido en el abismo de la madre y aquí está el diagrama a ver si tengo el diagrama a continuación no aquí está el rayo solitario emitido en el abismo de la madre este es el abismo de la madre Mula Prakriti aunque es el padre porque es el padre y madre y no nomás la madre Mula Prakriti la materia primordial porque este es para Brahmán para Brahmán o la Seidad porque el rayo que emana del padre entre comillas la Seidad está contenido a su vez en Mula Prakriti porque Mula Prakriti es la Seidad solamente que vibra en una frecuencia más densa estoy usando analogías para que lo comprendan o sea imagínense ustedes a a la Seidad en forma de vapor y la Seidad decide que de ese vapor una parte de ese vapor se condense en agua el vapor sigue pero el agua está ahí dentro del vapor se forma el agua esa sería Mula Prakriti y después el mismo impulso que ha hecho eso hace que esa agua se transforme en hielo cuando se genera el cosmos material o sea estamos hablando de que todo es si quieren verlo así usando el tema todo es sagrado todo es divino estamos inmersos en la divinidad en la eternidad por supuesto en diferentes niveles de frecuencia de vibración y la ilusión de Maya hace y me impide que yo perciba las cosas como son realmente pero eso es bueno para qué ustedes dirán para qué toda esta gran fantasía pues para que evolucionemos para que este ustedes y yo y todo el cosmos evolucione y vayamos ascendiendo lentamente por las diferentes fases del cambio interno hasta prescindir del traje material o de este plano porque este traje es para el plano de tres dimensiones no para más y poder tener acceso a otros planos en donde ya no es necesario un traje material o un traje que vibra a esta frecuencia es absolutamente importante que comprendamos estos pequeños elementos con los ejemplos que les estoy tratando de transmitir déjenme regresar dice el rayo solitario emitido en el abismo de la madre puede tomarse en el sentido del pensamiento divino o la inteligencia impregnado impregnando al caos esto sin embargo tiene lugar en el plano de la abstracción metafísica o sea en la todavía en la manifestación o más bien en el plano donde lo que llamamos abstracción metafísica es una realidad aquí la palabra abstracción metafísica es que no se ha mostrado es inmanifestado no hay manifestación todavía es todo potencial estamos en la primera creación y esto es importante estamos hablando de la primera creación de esta parte todo está en potencia porque este universo esta materia primordial que es la que va a ser la base de la formación de las galaxias y el universo material está todavía combinándose ¿no? Fohat está activando la materia la está preparando es como cuando las primeras células del feto se empiezan a dividir ¿no? primero creo que son dos después cuatro y empieza a crecer esta es la parte de la creación nominal del feto todavía no hay nada apenas hay una una cantidad de células todas aglomeradas sin ninguna ninguna forma ni nada aunque ya hay una latencia esa latencia es la que viene de la aceidad el rayo que está activando quien ha visto a un feto con estos escanes verá que ve un círculo lleno de como de un círculo de 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 una forma ¿no? de carne o de lo que está formando y en medio ve una especie de impulso pulso ese pulso es el que emana de la fuente ese pulso nos llevará a ser adultos a hacer lo que hemos hecho decaer y desaparecer de este plano físico que es la desencarnación esto es muy muy importante que lo considere como una analogía esto sin embargo tiene lugar en el plano de la abstracción o sea todo es potencial no está manifestado todavía ahora este diagrama también lo hice y es un diagramas viejitos pero sirven mucho acá tenemos a la a la aceidad ¿sí? bueno amulaprakriti es decir el plano de manifestación aquí está en este centro el lobo sin manifestado emanando la fuerza ¿sí? para el segundo y tercer lobo y el universo de aquí emana este universo material que aquí ya estamos en el plano más bajo de la escala del huevo del mundo todo tiene esa forma esferoidal ¿no? porque recuerden que la energía que emana del lobo sin manifestado no va en línea recta va así entonces la energía que va emanando a medida que se aleja del centro se va enfriando y va tomando esa forma que las galaxias tienen va girando por lo menos la gran parte de galaxias porque hay unas están con alguna otra forma pero son excepciones y dice así aquello es dice esto es el cosmos aquí se puse Ishvara más maya más avitia es el ser nosotros para los peregrinos de los para nosotros somos los las monadas son las peregrinas ¿cuál es su su peregrinaje? que emanando de la fuente atravesando la vida la vida material el cosmos que es un mahamantara que es inmensamente largo aunque es finito lo atravesemos a través de cientos o miles de reencarnaciones lo que dura el cosmos y después cuando él termine como nosotros terminamos y desencarnamos en cada vida el cosmos va a desencarnar entre comillas y se va a volver a sumergir en la oscuridad entre comillas en la verdadera luz del absoluto yo pongo acá si Manu tiene autoridad en la materia aceptar la muerte de Brahma el creador al término del cada ciclo desaparición temporal del pleno manifestado y el reposo periódico o sea el universo tiene un reposo periódico en la oscuridad otra como nosotros cuando desencarnemos vamos a los planos sutiles a reposar depende de cómo hemos vivido porque algunos no reposarán la tendrán un poco complicada porque tendremos que pasar por los planos vamos a decir astrales donde hay una especie de limpieza si quieren verlo así hasta donde es posible entenderlo y después un descanso para volver a regresar otra vez a la encarnación dice así el párrafo muy interesante el huevo virginal siendo en el sentido lo abstracto de toda ova o el poder de desenvolverse por medio de la fecundación como el óvulo femenino es un huevo es el huevo virginal así tiene como no tiene la mujer cuando fecunda y ovula y tiene el óvulo preparado para ser fecundado el cosmos es un óvulo el huevo del mundo es un óvulo que es fecundado por esa radiación del logos aquí dice el pasaje siendo en el sentido lo abstracto de todo ova o el poder de desenvolverse por medio de la fecundación es eterno y por siempre el mismo el huevo del mundo es el mismo el huevo del mundo es el mismo siempre y es eterno y justamente así como la fecundación del huevo tiene lugar antes de que sea puesto del mismo modo el germen periódico no eterno que se convierte por último simbólicamente en el huevo del mundo contiene en sí cuanto emerge de ese símbolo la promesa y la potencia del universo entero ¿qué quiere decir este pasaje? más o menos todo lo que emana del primer logos cuando ya está en la manifestación de la primera creación vamos a ver si tenemos acá nuestro diagramita este es el mundo inmanifestado ¿sí? aquí hasta el primer logos es inmanifestado segundo logos espíritu materia ya hay manifestación ¿sí? ya hay manifestación y surge el tiempo y el espacio tercer logos la mente universal surge maya también ahí la ilusión la ilusión la ilusión de vernos separados la ilusión de ver el universo fuera de nosotros de que la gente nos rodea todo eso es una gran ilusión necesaria sí si no no habría evolución porque no habría las monadas no tendrían las unidades adecuadas para vivir experiencias e ir ascendiendo en la autoconciencia cada vez más porque el sufrimiento es una de las grandes herramientas para abrir la autoconciencia suena medio masoca medio masoquista pero nos ha traído desde la época más primitiva a los seres humanos hasta este momento a comprender esta enseñanza que ya no es necesario el sufrimiento no porque ya la mente la conciencia la autoconciencia decide qué actos llevar a cabo que no generan como resultado sufrimiento sino bondad amor compasión y qué actos si nos producen sufrimiento todos los me voy retirando de ellos y voy actuando más en equilibrio pero han pasado largos periodos de encarnaciones hasta llegar a este momento miles de vidas o cientos de vidas porque depende también el sujeto cientos o miles de vidas en donde aprendimos a base de mucho dolor y mucho sufrimiento encarnando como mujer encarnando como hombre si constantemente pasando periodos como hombre pasando periodos como mujer haciendo de las nuestras haciendo ladrones prostitutas mendigos verdugos militares asaltantes de todo y vamos aprendiendo unas lecciones que nos se van grabando en el alma recuerden que todos tenemos ahí un cuerpo causal donde está todo grabado todas las vidas lecciones muy a fuego y ahora me encuentro en esta época en el siglo XX con cierto criterio con cierta autoconciencia con cierta ética principios que yo defiendo y profeso hasta donde puedo y que no me dejan pensar en que para pedirle a alguien vecino que me dé algo no voy y le doy un golpe para quitárselo a la fuerza y tráemelo a mi casa eso lo dejé hace varias encarnaciones y sufrí mucho porque el karma me cobró haber violentado a la gente el haberla matado haberla hecho sufrir haberle hecho lo que le hice ya aprendí la lección ya sé que no debo llevar a cabo ciertos actos entonces la ilusión de maya va perdiendo fuerza aún hay lecciones que aprender todavía muchas ahora tengo que hacer el viaje hacia adentro hacia el retorno a mi fuente para descubrir que ahí está el instructor el gran instructor el que me va a guiar el que me va a mostrar el camino a seguir para retornar otra vez amigo a mi verdadero hogar ese es el largo periodo y por qué necesité la ilusión o maya o la matrix para que ustedes yo lo pesquen porque si no hubiera habido una matrix yo no me creí no podría yo evolucionar y enfrentar retos decisiones acciones pensamientos que primero con mucha ignorancia y después con mucha sabiduría si empezamos a darnos cuenta de la mayorosa oportunidad que tenemos de ser humanos de estar aquí y que a pesar de que muchos la han pasado o la hemos pasado todos muy difícil en muchos momentos nos han llegado ha ayudado a llegar a tener esa conciencia en este momento de lo que somos del camino que seguimos del sentido y propósito de nuestras vidas hasta donde podemos percibirlo y de nuestro compromiso por seguir creciendo porque no solo por nuestro beneficio sino el de los demás porque si estamos en esa red que habla HPV al principio por eso la puse todo es una cadena que se encadena estamos encadenados todos desde los dioses hasta los impulsorios etcétera etcétera lo que yo haga lo que yo desarrolle para bien beneficia a los demás aunque al principio no se note yo recuerdo que puso una vez un ejemplo creo que fue esta esta miembro de la sección inglesa esta señora Hopkins si Hopkins se apidaba y ella dice tú tienes al mar intenso y tomas una gota de agua un gotero la pones en una botella y le agregas una gota de tinta ¿qué le pasa a la gota de agua? se tiñe de azul o de negro lo que fuere vuelves a tomar el agua y lo vacías en el mar ¿qué le pasa al mar? ¿será el mismo el mar después de que yo vuelva a regresar esa agua al mar? ustedes dirán no, no va a notarlo no, pero no es igual el mar porque agregué algo que modifica que está modificado por esa gota esa tinta que se le agregó esa esa teñirse son las experiencias que ustedes y yo llevamos cuando volvamos a la fuente sí y esas experiencias aportan a la vida una y aportan a nuestra conciencia porque somos nos guste o no el microcosmos somos un universo en potencia y estamos formándolo nuestras experiencias están formando este universo o sea dentro de nosotros están los dioses las jerarquías los seres hay si ustedes y yo pudiéramos llegar a percibir con esa visión especial que se tiene en algunos lo que hay en nuestra en nuestra en nuestros principios en nuestra estructura nos impactaría a tal grado que no nunca volveríamos a ser los mismos de pensar que en mí está un universo en pequeño presenta ante la imaginación la pintura del cosmos surgiendo en el espacio sin límites un universo sin orillas en magnitud si bien no sin límites en su manifestación objetiva este es un diagrama que encontré en youtube si fijan ustedes aquí está nuestro universo y aparentemente hay un límite aquí se ve una le llama creo que HPV si me puedo atrever a decir la línea no se pasa o sea fuera de este límite está la aceidad el absoluto si quieren ver algo que no es de mi naturaleza que es eterna y que no puedo pasar a ello porque yo vibro en lo finito en lo que tiene límites en lo que tiene principio y tiene fin acuérdense que desde los dioses hasta los hombres hasta los infusorios todo aquí se disolverá y volverá a la fuente esta es la fuente y este es el cosmos donde yo estoy el símil el símil de un huevo también expresa el hecho enseñado en ocultismo de que la forma primordial de cada cosa manifestada desde el átomo al globo la tierra desde el hombre al ángel es esferoidal es una de las formas que tanto se insisten todo es esferoidal y algunos vamos poniéndonos esferoidales a medida que va creciendo que vamos siendo mayores porque nos van saliendo por varios lugares las esferas pues ni modo habrá que cuidar más esas esferas porque nos pueden afectar nuestra salud lo interesante acá es que yo eso creo que lo tenía Platón los hombres primitivos eran esferas que giraban velozmente es un concepto que que alguna vez repasaremos vuelvo a repetir el pasaje dice el símil de un huevo también expresa el hecho enseñado en ocultismo de que la forma primordial de cada cosa manifestada de todo lo que vemos desde el átomo un átomo es una esfera por lo menos lo dice en la ciencia al globo la tierra que también es una esfera desde el hombre al ángel aunque nosotros no percibamos como esferas tenemos acuérdense el esa esfera que nos cubre en todos los principios que conforma es como una esfera alargada el huevo áurico el ángel también es esferoidal habiendo sido la esfera entre todas las naciones el emblema de la eternidad y del infinito una serpiente mordiéndose su cola acuérdense que el símbolo del emblema de la sociedad la serpiente mordiéndose la cola es el símbolo de lo infinito de lo eterno y eso de alguna forma representa este huevo que esa es la esfera la serpiente sería la orilla que contiene el universo manifestado bueno aquí está ¿sí? nuevamente si fijan fíjense ustedes la forma de las galaxias son esferoidales los planetas son esferas los soles las estrellas no digo que todo porque hay podemos encontrar formas materiales en este cosmos en formación que están todavía desfiguradas pero todo tiende a la esfera es una forma sagrada acuérdense que las formas platónicas nos lo decían para comprender sin embargo su significación desde uno que represente representarse la esfera tal como la ve desde su centro miren esta me gustó mucho esta imagen la esfera que contiene nuestro universo aquí está el centro la parte central del cosmos porque hay un sol central así le llama la tradición oculta hay un montón de soles en varias galaxias pero hay un sol sol único central de todo el cosmos nuestro imagínense esta esfera flotando en la seidad o en el absoluto si quieren llamarlo así esta esfera y lo absoluto es lo mismo solamente que la esfera vibra en otra frecuencia a ver si ahora si nos vamos pescando esa idea o sea el absoluto es vapor y la esfera es hielo pero es el mismo material eso creo que lo comentó una vez o Rafa o José Luis dice uno de los ejemplos creo que lo pone Sankaracharya o Ramakrishna dice ustedes hacen miren esta figura esta figura es un Buda está hecho de barro o de pasta obvio tiene la forma la pasta del Buda pero ¿cuál es lo que es permanente yo tomo esta pasta y puedo hacer diferentes formas con la misma pasta que siempre es la misma aunque cambie la forma no sé si pescamos esa idea o sea la pasta representa la materia primordial ¿sí? Mula prakriti si quieren verlo así a nivel cósmico entonces nuestro universo tiene formas diferentes esta esfera tiene formas diferentes que toman las formas necesarias según el plan divino según la mente universal que tiene los arquetipos y los plasma en la materia eso son las jerarquías los los siete primordiales los Lipika los Anishvata los Malasaputras etcétera etcétera que son los arquitectos y los constructores y van haciendo este cosmos y ustedes y yo somos parte de esos constructores o de esas jerarquías pero todavía estamos en planos más bajos más materiales porque nuestro desarrollo aún no está al nivel que debe estar nuestra autoconciencia aún necesita pasar por un largo periodo como nos dice también la enseñanza oculta dice el segundo párrafo el campo de división o de pensamiento es a manera de una esfera cuyos radios han procedido de uno mismo en todas direcciones y que se extiende hacia el espacio descubriendo en todo el alrededor nuestros panoramas sin límites ustedes han visto los atardeceres del sol cuando el sol está bajando y hay nubes como se ven rayos que se abre son los radios radios que han procedido de uno mismo en todas direcciones si nosotros llegamos a tener o el sol si ustedes ven el sol el sol irradia para todos en todas direcciones no hay límite no hay límite para lo que ilumina y entonces ahí nos damos cuenta que ese centro esa seidad o que ese logo es el manifestado irradia hacia todo para generar el cosmos pasando por las diferentes etapas que hemos visto bien quiero llegar acá a dejar un espacio para todavía nos quedan algunos materiales para ver esto lo vemos seguimos con el huevo del mundo está en su guía de estudios está todo lo que falta pero no me gusta correr en estos temas prefiero ir más despacio y que se abra a preguntas si es que hay alguno quiere hacer alguna pregunta Emilce si puedes abrir los micrófonos por favor ahí está gracias a ver Patricia Chávez por favor hola Isaac tengo una pequeña pregunta obviamente todo es a través del huevo áurico tanto como es arriba como es abajo y hay un término que tú tomaste que es de círculo no se pasa es decir no nos pasa podemos pasar de ese huevo áurico el huevo áurico se va extendiendo según tu desarrollo si lo que pasa es que no es que no podamos pasar nuestra constitución está sujeta porque recuerda que el huevo áurio emana de la de la de la monada si emana de la parte espiritual y nos cubre a todos quiere decir que que de alguna manera el el logo sin manifestado que proyecta esa ese límite como a veces aquí en esta esfera para contener al cosmos nuestra parte logóica emana esa esfera y nos contiene y contiene todo nuestro universo es obvio que los universos se van desarrollando no es que se tenga que expander o contraer lo que más o menos se expande y se contrae son las auras de los diferentes vehículos porque porque son karmas vamos a decir este campos de energía por ejemplo se dice que el Buda tenía una autoconciencia que abarcaba kilómetros cuando nuestra autoconciencia apenas y se da cuenta de lo que está pasando en esta habitación y probablemente de otra que esté junto a esta habitación se va a expander la autoconciencia sí pero son los principios los que se van expandiendo el aura siempre está conteniendo y vamos a decir protegiendo entre comillas de las vidas que nos rodean yo así lo veo no sé si pueda ser suficiente esta respuesta tú me dices si se expande porque había escuchado que esta pandemia obviamente se había en cierta manera porque se había propiciado precisamente porque nos estamos como se llama este confrontando un ser ser con ser y ahí dentro del término que tú manejaste donde dice que del círculo no se pasa es porque estamos este pues ahora sí pasándonos al círculo de otro ¿no? así yo lo veo mira la pandemia yo he estado ahorita bueno vamos a dar una charla Enrique y yo sobre la pandemia desde el enfoque de la enseñanza teosófica hace unos meses hace meses semanas le remitimos un artículo de Pablo Senders no sé si lo tenga y viene mucho ahí de ahí Pablo Senders hace una recopilación de la visión pues de Annie Besant de HPV de Led Bitter de Hartman etcétera de George y en términos generales se dice que las pandemias son el cúmulo de pensamientos emociones y acciones que vamos emitiendo los individuos y que se van acumulando en la luz astral como ya sabes se graba toda la información sobre todo en nuestras iniquidades y cuando llega a ciertos niveles la luz astral se convierte dice el gran demonio según el Ibas Levi y nos cobra a través de enfermedades y pandemias ese es el concepto que yo tengo me gustaría que si puedas conseguir ese artículo te puede clarificar mucho el tema de la pandemia ahora en nuestras iniquidades cuando las llevamos a cabo y los que hemos hecho alguna vez salvo y aunque ya ahora no las hagamos igual porque pues ya no sé si por edad ya no dejamos de andar haciendo tonterías nos damos cuenta que hemos afectado a mucha gente en algún momento abusamos manipulamos que decimos controlar todo eso colabora pero cuando viene una pandemia como la que hemos vivido que es casi de toda esta humanidad por lo menos ha abarcado una gran parte de la población tiene que ver con ese karma de humanidad de todos esos pensamientos que fueron acumulándose cuando vino la segunda guerra mundial antes de que viniera el doctor Jung decía por los años 32 32 33 dice la sombra de Europa es todavía muy pesada aún no lo descargó suficiente la primera guerra mundial algo va a pasar muy grave y ahí no había todavía ni siquiera la idea de una segunda guerra mundial o sea nos vamos cargando como individuos como familias como poblaciones y también como humanidad desde el enfoque de la pandemia yo lo veo así espero que eso te lo aclaré si este otra pregunta rapidísimo no no es que hay varias preguntas déjame y ahorita volvemos si te parece permíteme a ver José por favor al principio como génesis se habla del ciclo blanco del punto del diagrama del diámetro si y es cuando la vasque habla de que la esfera está en todas partes pero dentro en ninguna exacto que eso no nos confunda con las imágenes estas que vimos ahora de las esferas si el mundo manifestado si si estamos hablando de que tiene límite y la otra parte que no tiene límite fíjate que José el tema de las diagramas y de las imágenes es que ayudan a entender pero tiene le quitas profundidad a la enseñanza eso no es inevitable si pero si no tuvieran eso lo dice es el estilo de Platón Platón te dice lea el pasaje ya que leíste el pasaje dice haga usted un diagrama aunque no lo dibuje bien como usted lo comprende y después reflexiona sobre el diagrama que hizo de esa idea metafísica esa es la técnica de Platón y que vi me acuerdo que nos la sugirió Martin Liederman en un seminario y me parece que es muy interesante para algunos que les gusta por esa línea porque no a todos lo entendemos así pero es así es una esfera que no tiene límites gracias gracias José a ver ver Mari mi pregunta es la siguiente dice el párrafo el rayo traspasa el huevo virgen el rayo hace estremecer al huevo eterno ya nos acaba de señalar que el huevo virgen es hojar entonces el rayo hace estremecer al huevo eterno cuando hablamos de ese rayo estamos hablando de hojar en cierta forma sí o no lo que pasa es esto cuando lo menciona en el material que les mandé de hojar y en el capítulo ese que les mandé de alguna manera es hojar pero no es tan claro porque todavía cuando todavía no hay manifestación hasta el primer logo sin manifestado hojar también está en potencia no hay impulso a partir del segundo logo hojar viene junto con todas las jerarquías para manifestarse en el universo entonces yo creo que poco a poco podemos ir más o menos cabilando y acomodando las cosas en su lugar el tema de fojar es un tema complejo y por eso aunque hoy no lo toqué abiertamente lo vamos a volver a repasar porque tarde o temprano por lo menos tener una idea una idea incluso yo repasando el material de Time y buscando fojar él más le dedica dos hojas y no pasa de eso y realmente no dice nada comparado con lo que dice HPV y el libro que yo les recomendé dice mucho más vamos a detenernos en Fogat pero sí Fogat está en el logo sin manifestado como potencia justo me llama la atención porque me acuerdo que en la sesión pasada que se habló de Fogat se dijo que Fogat tiene como como una doble integración entre lo numeral y lo fenoménico entonces por eso si el huevo virgen todavía estamos hablando de lo numeral y ese es el mese o sea y además Fogat es finalmente el hacedor del mundo entonces por eso me generó esta confusión ¿no? Mira Fogat lo tienes aquí ya desde que irradia el absoluto en el primer logo sin manifestado ves el diagrama en el punto ahí está pero todavía no es es el manifestado todavía esta zona cuando se manifiesta es el segundo logo es espíritu y materia y majad la mente ahí ya está Fogat actuando ya está impulsando a que todo se mueva para que el cosmos nominal y fenomenal se manifieste ¿sí? si me puedes comprender esa idea es entonces como un puente de alguna manera sí normalmente Fogat tiene muchas excepciones entre ellas unir el espíritu a la materia un en los dos aspectos gracias a ti a ver Ángela por favor bueno lo mío en realidad no es una pregunta es algo que me me llegó en el momento así lo anoté es sobre la virgen la matriz universal o sea la virgen la que es puesta la semilla para todo lo demás yo recuerdo que en uno de los libros de de la doctrina secreta pero no recuerdo en cuál la vas que explica que la verdadera virgen inmaculada es esa la madre del universo o sea la matriz universal y que la la iglesia la materializó en la virgen en la virgen maría digámoslo así ¿no? entonces me llegó eso entonces sí es posible que la virgen inmaculada es la madre en la matriz cósmica la que contiene el huevo el huevo si tú analizas aquí estoy yo dándole moviendo alrededor del plano de manifestación ya es el madre padre es el padre tiene padre porque es la radiación que viene del absoluto y es la madre porque es la virgen claro ella ella es virgen con virgen y madre exacto es virgen y madre cuando se une o bueno cuando el primer logo sin manifestado se une como esposo de su madre dice es lo que dicen muchas tradiciones el esposo de su madre el esposo de su madre Isis casada con Osiris exacto como Osiris ¿no? Isis es esposo de su de su de su padre o simbólicamente perdón Osiris es esposo de 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 Isis y a la vez es su hijo son todos ellos están muy relacionados con la simbología arcaica y lo que estamos viendo acá Ángela bueno muchas gracias a ti Ernesto por favor sí sí solo un comentario bueno antes decía de que la verdadera madre inmaculada es el espacio que es la madre de todos los soles los soles son los dioses como Cristo como Orus aquí la pregunta sobre la segunda es loca dice la vibración pasa majestuosamente tocando con sus veloces alas simultáneamente al universo entero sí esta vibración si tiene alas o es poético no tengo si la vibración que comienza si tiene alas o es poético es poético eso es poético Ernesto recuerde que todos los pasajes tienen mucha poesía porque es la forma de poder transmitir conceptos muy profundos de forma vamos a decir cercana a nuestra capacidad de entendimiento estamos hablando de una enseñanza yo diría tan especial tan sagrada en muchos sentidos que no hay manera de hacernos verlo si nuestra intuición no está activa y la poesía es una de las herramientas para acercarnos a la enseñanza profunda espiritual pero es así es una forma poética Ernesto por favor gracias Salomón sí hola Isaac este oye tres preguntas contéstame las cortitas no hay problema en el escrito que nos mandaste dice el huevo aureo se hallaba rodeado por siete elementos naturales cuatro manifestados entre paréntesis éter fuego agua aire ¿por qué no está ahí la tierra? porque la tierra es un elemento sí pero déjame buscarlo acá acá está abajo el huevo aureo se hallaba rodeado por siete elementos naturales cuatro manifiestos éter fuego agua aire y agua y tres secretos no estamos hablando de los materiales los elementos que conocemos Salomón estamos hablando de los elementos metafísicos simbólicamente ah ok pues por eso ok gracias ahí te va la otra así rapidito eh le dije que bueno sí a ver mírame por lo menos la segunda hablando de seidad absoluto y para brahman hablamos de lo mismo sí porque es obvio que para brahman y la prakriti son términos sánscritos y seidad lo acuñó eh hpv para el tema eh como en una una un símil del absoluto para explicarlo un poco más y darle a la a la enseñanza oculta un término más según ella más comprensible pero sí es lo mismo ok oye una una más una más este es con respecto a la dualidad sabemos que la dualidad aparece desde el segundo logos sí entonces pero también por ejemplo ya este nuestra vida normal nuestra vida experimentando aquí en el plano terrenal tenemos al al positivismo pero también al negativismo sí tenemos altruismo y tenemos este egoísmo también son estos términos también son este sagrados son divinos a pesar de que sea negativo por decir quítale al al altruismo el negativismo o sea quítale al altruismo el negativismo que te queda no pues tiene que ver tiene que haber las dos mutuamente se están generando si no una desaparece desaparece la otra si tú quitas el mal desaparece el bien si tú quitas el bien desaparece el mal entonces mientras estamos en un universo como este en donde hay una gran un maya una gran ilusión estamos envueltos en ese proceso de evolución y necesitamos esas polaridades hasta que vamos trascendiéndolas nuevamente en la unidad pero son necesarias las dos y las tenemos nosotros todos de alguna manera tú tienes lo femenino que no fuiste de una manera vamos a decir guardado dentro de ti tienes la parte sombría también dentro de ti y por un lado mostramos la bondad y la luz o sea todos tenemos esa polaridad de nuestra naturaleza y por lo tanto todo es divino y todo es sagrado sí todo es desde tú lo ves desde ese punto de vista sí ok gracias muy amable a ti Ricardo por favor y después Dora gracias Isaac a mí en lo personal el tema de Fojat me apasiona aunque estoy apenas muy muy en pañales tratando de entenderlo me encantó la forma que dijiste del bolígrafo cuando dijiste que todos estamos permeados de esa vida infinita y aunque nuestra mente nos dice o nos hace creer que el bolígrafo no tiene vida cuando finalmente el bolígrafo es una colección de átomos según la ciencia hay cuatro fuerzas elementales la gravitación la electromagnética que Maxwell describió con sus famosas ecuaciones y por otro lado están las las fuerzas débiles y fuertes de los átomos que son por ejemplo los que tienen que ver con la fisión y la fusión nuclear el alimento del sol de las estrellas o sea Einstein nos enseñó que en un átomo o en una colección de átomos es una materia tremendamente pequeña sin embargo es una cantidad increíblemente grande de energía entonces trato de hacer un paralelismo o pensar en Fohat como esa energía que está en esos átomos aunque no lo veamos obviamente porque nuestros sentidos no alcanzan a verlo pero que está en todo en todo el cosmos y finalmente permea en todo todo está hecho de átomos y la energía está ahí sí si tú hablas por ejemplo del bolígrafo nuevamente te puedo decir el bolígrafo aparentemente está formado por metal y plástico y aparentemente se ve pasivo sin sin vida etcétera etcétera si yo me meto a un microscopio electrónico de los nuevos que hay y pudiera yo llegar a los átomos yo vería que los átomos están actuando están pulsando y campos de energía de los electrones se están moviendo y generan un campo de energía que mantiene a los demás átomos del plástico y del metal juntos cohesionados cohesionados si yo en ese momento detuviera ese ese pulso de energía que Taimi habla que es fojar una forma de fojar una forma sí qué le pasaría al bolígrafo se desintegra porque los átomos se separarían sí todo lo que vemos todo sin excepción está formado por átomos y todo está magnetizado por fojar si quieres verlo así sí es como si tuvieran vida propia aunque son inanimados así los percibimos nosotros HPV dice que son átomos de vida y que todo porque estamos contenidos en la seidad acuérdate sí lo divino está nos contiene estamos en lo divino somos lo divino o tenemos conciencia pero estamos en eso y la idea es que nosotros no vamos a ningún lugar volvemos a lo divino donde estamos como si recordáramos sí ese es el ese es el tema no recordarlo bueno sí porque de repente hacemos una buena no gracias Isaac gracias a ti este a ver Ricardo creo que eras tú o no Dora sí o tú primero Ricardo perdón no yo fui yo fui el del comentario del del bolígrafo bien bueno sigues Ricardo o sigue Dora y después Ricardo por favor son varios Ricardo si quisiera referirme a lo que hace un rato otra de las participantes te pregunto acerca del huevo aurico yo creo que hay una confusión en cuanto al ahora y al huevo aurico dos conceptos totalmente diferentes no el huevo aurico contiene por así decirlo los principios superiores nuestros principios superiores ahora los cosmocratores como constructores según la los planes de la mente divina van creando y el principio de limitación es la forma este principio es tomado de la mente cósmica de la materia cósmica y no tiene límites entonces el huevo aurico es el límite del hombre como el Hiranyagarba es el límite del cosmos entonces son dos conceptos totalmente diferentes con el ahora creo que ella se ha referido al ahora hace un momento y ese es nada más que el fluido magnético que tiene el hombre que tiene el animal que tenemos todos no es cierto nada más es un fluido magnético y de acuerdo a cómo vamos vibrando aquello también va cambiando su vibración o va moviéndose no es cierto si por ejemplo camarupa vibra de cierta frecuencia hay un campo de fluido magnético que se mezcla con manas y con los demás campos magnéticos o los demás fluidos de los demás vehículos entonces hay una confusión en aquellos dos términos bueno bueno sí solamente quería gracias gracias dora ahora ahora sí ricardo por favor no ya ya era mi participación Isaac la de hace rato muchas gracias a ti bueno me parece que Patricia había quedado con otras así Patricia por favor y otra pregunta Isaac es lo siguiente decías que como es arriba es abajo el mar que es el infinito del universo es la misma sustancia que tendría el mar de la tierra no 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 es totalmente diferente es una forma poética también como acaba de decir este ricardo sí HPV utiliza mucho la poesía para ejemplificar si tú lo ves en el génesis también lo dice no y el espíritu de Dios flotaba sobre las aguas de la vida pues no son no son aguas aguas son es el símbolo del vamos a decir del espacio que es el padre madre si podemos llamarle así que de ahí está la vida esperando emanar a través del primer lobo como potencia pero no es una forma poética para que más o menos se pueda aclarar el concepto gracias a ti enrique querías decir algo no nada nada más el tema del bolígrafo que no sabía si se estaba hablando de un amón blanco o un bolígrafo comunico qué chistazo a ver ángela por favor otra vez bueno sí disculpa es que me quedé pensando sobre el círculo no se pasa de lo que yo escuché en la enología a la que pertenezco es que en el cosmos hay ciertas digamos limitaciones digamos de orden como si fuese una tela como si fuera el aura y sólo los de picas o sea los señores del karma pueden atravesar esos círculos no se pasa para poder integrar las cosas para el karma de los diferentes seres eso era lo único que quería decir que me vino ahora a mi mente perdónenme pues que tengo como que la mente me manejo por un lado la loca no hay problema la loca de la casa me maneja gracias gracias Ángela y yo creo que les vamos a terminar les voy a pedir que hacer la invocación si les parece a todos vamos a repetirla si son tan amables y cerremos unos instantes nuestros ojos por favor repitamos todos al unísono o después de cada frase que se haya mencionado oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos gracias 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 Gracias.